Hola que tal exploradores, bienvenidos a un video mas, pero no se trata de un video mas porque es el primero del 2023 asi que bienvenidos a la nueva serie de los videos de explorando la naturaleza con el propio Beto 2023 donde estaremos conociendo mas de la naturaleza, explorando, visitando selvas, bosques y tambien el mar tambien ciertas islas que este año tengo programado poder realizar en exploración para que ustedes puedan conocer asi que botes y sombreros listos, preparados, comenzamos bueno exploradores, en este año vamos a comenzar con uno de los animales que nos ayudan muchisimo a cuidar nuestro planeta y es que cuando ellas se alimentan de semillas, posteriormente las preparan para que sean arboles, plantas y a que me refiero, bueno a las aves, muchas aves se alimentan de diferentes formas algunos son carnívoros, otros son herbívoros y a algunos les encantan las semillas, mencionaba recordemos que todos, todos los animales, incluso tambien los humanos cuando comemos algo que esta delicioso pero despues tenemos que ir al baño, bueno pues las aves cuando se alimentan de las semillas pasan por un proceso de digestión en el estomago y cuando llega el momento de que el ave tiene ganas de ir al baño pues empieza a volar y en cualquier momento puede caer la semilla, bueno la popó, pero que ahí lleva una semilla y es una semilla que lleva un alto grado de que pueda salir y germinar también en este año vamos a germinar algunas plantas muy bonitas para que ustedes puedan ver el crecimiento y como van evolucionando las plantas que les parece si comenzamos con uno de los animales que mas les gustó y es que en mi primera visita de este año lleve a un animal que se llama porche porche es un cotorrito muy bonito con demasiados colores que a continuación nos va a acompañar para que podamos conocer acerca de los agapornis asi que vamos bueno pues aqui tenemos a porche, porche es un ave que viene desde un lugar muy 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 lesano ya que su pais de origen es africa, bueno el continente es africano, perdon los lugares o los paises por donde se va a encontrar son Tanzania, Botswana y en ciertas partes de lo que van a ser los bosques del continente africano les platico, vamos a empezar con los colores que tiene porche porche es un periquito con colores azul, blanco, negro y si ustedes observan en la parte de la cola tiene el color morado también se caracteriza por tener un pico de color vamos a decir anaranjado son aves que a pesar de que, bueno todas las aves tienen solamente dos patas este grupo de aves digamos que tiene una mas como que una mas, si yo aca nada mas veo dos patas ustedes cuantas patas ven? vamos a contarlas uno, dos entonces cual sera su tercera pata? bueno para sujetarse, para poder subir arboles porque se encuentran en los arboles en las ramas y en muchos sitios donde a ellos les gusta escalar aparte de utilizar las patas como lo pueden ver miren se esta apoyando con su pico el pico funciona para alimentarse, protegerse pero patas ven también ayuda para poder sostenerse es muy fuerte el pico de estas aves esta diseñado para poder romper todo tipo de semillas ustedes podrían abrir un coco los cocos son extremadamente duros cierto? bueno pues las aves que pertenecen a la familia de los citácidos los citácidos son todos aquellos que se caracterizan por tener un pico fuerte colores muy bonitos en su plumaje y una cosa muy interesante pueden hablar, como que pueden hablar? bueno vamos a hablar de eso en muchos videos les he compartido que hay algunas aves que pueden llegar a inventar sonidos y entre esos sonidos podría ser la voz debido a que en la garganta nosotros tenemos cuerdas vocales ellos no tienen cuerdas vocales pero tienen un aparato llamado siringe la siringe es lo que les ayuda a ellos a hablar y bueno hablemos del tamaño el tamaño no es muy grande no es uno de los cotorros muy grandes como recuerdan a Flor bueno Flor si es muy grande pero este amigo puede llegar a venir de 13 centímetros a 16 lo que lo hace ser una especie chiquita es muy travieso eso si pero les voy a contar nada mas que antes de seguirles les debo demostrar que esta es una ave que nació en el 2022 pero es muy pequeña tiene 3 meses cuando son adultos pueden llegar a tener incluso 6 tipos de agapornis todos los agapornis van a ser de diferentes colores habrá azules, amarillos, verdes, naranjas en fin mezcla de colores aquí tengo uno que se le conoce como personata ¿como se llama? personata muy bien está muy bonito ¿verdad? bueno vamos a ver si se quiere subir aquí ¿quiere subirte? ¿o no te quiere subir? bueno está bien miren que bonito está y bueno ¿cuál es la alimentación de esta ave? las aves se alimentan ya lo vimos de diferentes maneras hay carnívoros y también están los herbívoros y los que se alimentan de semillas en esta ocasión tenemos a un ave totalmente herbívoro no le gusta para nada la carne en ocasiones podría llegarse a comer larvas de gusanos o larvas de algún tipo de insecto pero es muy raro también están implementados en su alimentación pero ellos prefieren las frutas por ejemplo las fresas, las manzanas les encantan las uvas pero también les gustarán las semillas como semillas podrían ser semillas de alpiste le gusta también ¿ah! ¿escucharon eso? ese es el sonido que utilizan para comunicarse recuerden que pueden llegar a tener hasta 6 hijos por lo mismo él tiene digamos 6 hermanos con los hermanos van a formar grupos que se van a llamar bandadas las aves forman grupos que se llaman bandadas o también les pueden decir parvadas en esta ocasión Porche los está vamos a decir que ustedes los conocieron en mi primera visita pero próximamente vamos a estar conociendo la familia de estos loros y bueno esta es la capacidad que utilizan para comunicarse como lo recordemos el pico es verdaderamente fuerte ¡ah! me acabo de bordar para comprobar que realmente tienen una fuerza muy muy poderosa a pesar de que recuerden tienen un tamaño chiquito de 13 centímetros hasta máximo 16 ya que hablamos de la capacidad de la alimentación vamos a hablar de algo más importante o bueno igual de importante que la comida el agua son aves que viven en el bosque como les había comentado pero cerca de ríos, cerca de lagos o lugares donde pueden encontrar mucha agua para poder satisfacer en épocas de seca cuando no llueve para nada es muy común ver a los grupos de los agapornis que se llaman bandadas o parvadas viendo gran cantidad de ellos incluso podría llegar a estar hasta más de 800 agapornis lo que acabamos de ver en hace un momento fue que se como cargaró su alita y se empezó a jalar las plumas este es un método de limpieza de las aves las aves como tal se bañan les gusta mucho el agua pero si no tienen agua recuerden que esa limpieza se llama acicalar ellos acicalan las plumas para tenerlas limpias y gracias a ello pueden tener como un paraguas ¿cómo como un paraguas? cuando ustedes vamos a un lugar y empieza a llover usamos un paraguas papá nos cubre con un paraguas mamá nos cubre con un paraguas las aves no tienen paraguas pero todo su cuerpo funciona como el paraguas ¿cómo? ven que nosotros utilizamos nuestro paraguas y el agua escurre a los lados y de igual manera las aves tienen esa capacidad que en sus plumas se llaman plumas permeables esto es como un impermeable hace que no se mojen por dentro así pueden estar digamos todas empapadas pero realmente no se podrían enfermar son geniales las aves me gustan mucho y los voy a invitar a que hagamos un recorrido por el cuartel Huitzil conociendo algunas aves fantásticas como el águila, cola roja y un animal que ha creado muchas muchas leyendas de terror pero que realmente no es tan malo como lo han querido utilizar y hablamos del cuervo así que ¿qué les parece si vamos a la parte de afuera del cuartel? ¿de acuerdo? ¡vamos! y miren acá tenemos a Martin un ave de la misma familia de Porsche la diferencia es que este amigo no vive en África vive en Australia comúnmente se le conocen como los periquitos australianos son más comunes que los agapornis la palabra gaporni recuerda que significa pájaro del amor y aquí tenemos a un periquito australiano es de la misma familia por tener ciertas características como el pico muy fuerte las plumas muy llamativas en esos bonitos colores que acá podemos ver el verde, el amarillo y ¡ojo! hay algo muy interesante en estas aves si nos vamos a poder dar cuenta si es un macho o es una hembra a simple vista ya que arriba del pico tienen una cerita de color azul los machos si se dan cuenta acá tenemos un macho mientras que las hembras van a tener arriba del pico una cera de color café o puede ser rosada en esta ocasión tenemos a un macho y hay algo muy importante como les había comentado les voy a dar un tour por el cuartel Witzel para que conozcan las aves que tenemos y algo muy importante es no confundirles este es un periquito australiano y Porsche es un agapornis si ha quedado claro bien eso ahora vamos a la parte de afuera para conocer al águila con la roca y al cuero bueno próximamente les estaré contando que el cuartel Witzel va a cambiar de nombre ahora se va a llamar Casa Witzel debido a que bueno más que un cuartel se ha convertido pues en mi casa donde pues aquí he cuidado ciertos animales que realmente en ocasiones los han dañado y como les he comentado a ustedes guardianes a mi me gusta proteger la naturaleza me gusta ayudar a los animales porque son bellos y pues ellos nos regalan muchísimo cariño aquí les voy a presentar a Gaya ella es mi primera perrita Gaya me la encontré me la encontré cuando estábamos construyendo esta parte y es de el lugar donde se encuentra el cuartel bueno vamos ahora a empezarle a decir Casa Witzel es de paraje ella no es de Córdoba es de otro lugar digamos es de color negro totalmente y se llama Gaya que significa la diosa de la tierra o la madre de la tierra es una excelente perra que bueno poco a poco la irán conociendo va a estar saliendo muchísimo en estos videos del 2023 y recuerden que si tienen mascotas hay que ser muy 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 cuidadosos con ellos hay que cuidarlas y sacarlos a pasear así que bueno ven Terra ven Terra miren ella es Terra ella es Terra la orejona ya vieron sus pequeñas orejas bueno pues Terra es la más chiquita es una cachorra que tiene 7 meses tiene 7 meses apenas y bueno así que aquí comenzamos vamos a dar un tour por Casa Witzel para conocer al alcón bueno perdón al águila con la roja y al cuervo hay una diferencia entre un halcón con un águila si los tamaños el halcón es más pequeño mientras que las águilas van a ser en verdad muy grandes así que acompáñame a seguir conociendo más de la naturaleza acá nos hemos detenido un poquito porque les quiero presentar que este es mi árbol favorito se llama Agüehuete lo he sembrado aquí cuando lo sembré estaba de este tamaño de este tamaño del suelo aquí y bueno ahorita en un par de dos años ya ha crecido mucho ya me ha ganado y bueno es el árbol nacional de México su nombre Agüehuete proviene del náhuatl que significa árbol abuelo así que este es el árbol abuelo y aquel gallito que escucharon posiblemente lo pueda mostrar hoy o si no en otro video pero acá hay muchos animales que les voy a estar mostrando y espero y les guste vamos a ver al águila venganse aquí en este hábitat tenemos a una de las aves más representativas de México ya que lo tenemos en nuestra bandera es el símbolo es el águila aquí tenemos a un águila que se encuentra desde Alaska lugares donde hace muchísimo frío hay nieve pero también viven en México él tiene ya un año es un ave igual que ha llegado acá bajo un descuido ya que era una ave que estaba muy descuidada pero gracias a los cuidados que le hemos dado acá el manejo se ha repuesto miren vengan si quieren acérquense para observarla mejor tiene el color tiene el color café blanco y tiene unas garras bueno tiene unas patas de color amarilla en esas patas se puede conocer muy bien la fuerza que tienen en esas garras por eso se caracterizan por sujetar a sus presas observándolas desde el aire esos ojos que vemos en ellos les ayudan para conocer o para poder observar mejor desde las alturas se dice que pueden ver ratones conejos o aves a una gran distancia de hasta 5 kilómetros y lo que hace que tengan digamos unos binoculares incluidos en sus ojos las garras menciono forman parte de su habilidad más principal sujetar a las aves con fuerza para que de esta manera las pueda atrapar y posteriormente comerse son muy importantes para el planeta porque ellas se encargan de que los ratones o los animales que se puedan llamar plaga no se conviertan en una problemática para la sociedad así que desde ahorita les comparto que muy pronto vamos a estar conociendo a esta bonita maravillosa águila es una hembra como me puedo dar cuenta si es una hembra o es un macho las hembras tienen un tamaño más grande que los machos la razón bueno principalmente tienen que proteger muy bien el nido y otra de las razones es que va a tener que poner huevos cuantos huevos ponen un águila recuerda que el agaporni puede poner hasta 6 huevos pero en el caso de las águilas no las águilas solamente van a llegar a poner wow vean que bonito ha volado no se si puedan llegar a verla vean ahí y sus colores el café el amarillo el blanco ya volvió a bajar es un ave que le gusta realmente mucho el andarse moviendo es muy traviesa y bueno lo mejor guardianes será que si ustedes observan a estas aves es conocer si es un halcón o es un águila como yo les había dicho hay una gran diferencia en tamaños las águilas van a ser más grandes y van a tener un cuerpo más musculoso mientras que los halcones van a ser muy ligeros y mucho más rápidos tenemos al halcón más rápido del planeta que se llama halcón peregrino esta ave se caracteriza por aguantar los fuertes fríos que azotan desde Canadá perdón desde Alaska Canadá Estados Unidos y bueno en México ya disminuyen pero es muy bonita espero les haya gustado muchísimo y recuerda que muy pronto la vamos a estar conociendo en vivo y a todo color así que recuerda no faltar a las clases de los lunes bueno pues aquí atrás de nosotros se encuentra nuestra muy bonita águila conocida con el nombre de la águila cola roja o también águila jamaisensis es muy bella próximamente la estaremos viendo una cosa que quiero que recuerden siempre es que las águilas van a ser mucho más grandes mientras que los halcones van a ser pequeños en otro video les voy a mostrar un halcón y vamos a hablar de las dos diferencias les parece pero ahora vámonos a ver al cuervo la alimentación bueno antes de irnos les quiero contar un poquito de la alimentación les dije que en la naturaleza volando estando en vida libre se pueden alimentar de conejos ratones ratas principalmente y hasta serpientes aquí en Casa Huitzil nosotros le damos una dieta diferente a veces come pollo a veces come conejos en ocasiones come ratones pero principalmente la dieta de ella es pollo y bueno que tal Gaia vámonos a ver al cuervo así como es Gaia de negra toda de negra el cuervo se caracteriza por ser todo negro y aunque parece una de las aves que comúnmente se pueden ver en esta zona conocido como zanate les voy a mostrar que un cuervo es extremadamente grande y nada que ver con los zanates o con los tordos que así también se les llaman zanate tordo y tienen muchos nombres pero nada que ver son muchos más grandes así que vamos a conocer al cuervo José el cuervo el cual es muy grande realmente se parece a un zanate como les mencionaba o también acá como los llamamos tordos pero son de la misma familia por decirlos así por de ahí que se parecen mucho pero los cuervos van a ser ligeramente más grandes van a tener un tamaño más grande poco a poco me voy acercando para que vean la razón de por qué no estoy saliendo en este video es que el cuervo si me ve muy cerca de él todavía se espanta debido a que es el animal más reciente que ha llegado a la casa Huitzil entonces por eso todavía digamos que no me conoce muy bien esta es una especie que se alimenta de muchas cosas tiene una alimentación muy variada le gusta desde las frutas las verduras pero también le gustan mucho otros animales se puede alimentar de todo tipo de insectos incluso si se encuentra un animal muerto dice bienvenido por eso es que los cuervos se encuentran en una categoría donde hay muchos 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 cuervos pero realmente es porque tienen una alimentación que es de todo tipo veanlos son muy inteligentes son muy 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 inteligentes por eso se han ganado el título de las aves más inteligentes del planeta recuerdan al agaporni al que podría hablar bueno pues esta especie también tiene la capacidad de poder hablar y hay algo muy interesante en ella a pesar de que no es de la familia de los loros puede sacar sonidos como la de la voz humana en ocasiones por eso los cuervos se piensan que son animales que son malos porque podrían llegar a hablar imagínense que este cuervo ahorita los salude y les diga hola niños hola niños pues imagínense si no conocemos de la naturaleza si nos llega a asustar poco a poco estaré presentándoles poco a poco les estaré presentando poco a poco les estaré pre... poco a poco les estaré presentando los diferentes animales que en este nuevo año vamos a estar conociendo espero les haya gustado nuestro primer video donde dimos un pequeño recorrido para conocer para conocer algunas partes de casa huixil y algunas aves principalmente recuerda que las aves tienen un papel muy fundamental en el planeta es ayudarnos a controlar animales como plaga pero también a sembrar nuevos árboles nuevas plantas y juntos vamos a poder cuidar este bonito planeta un año más así que guardianes muchísimas gracias por ver este video les mando un abracito con mucho cariño a todos y nos vemos en la próxima misión en la escuela